Hoy le canto a mi madre, a mi Virgen de Guadalupe Y este canto, para mi morenita Que imagen tan bella, mi madre Siempre serás tú Yo veo en tu mirada Ternura y tanto amor Hoy en tu día, te cantamos con amor A ti, mi morenita, como te amo yo Ella, la Virgen Morena, la Madre de México Mi Virgen de Guadalupe Sí, señor, el 12 de diciembre En tu linda iglesia, te cantamos las mañanitas A ti, mi madre Con amor, para ti Charlie, Mons, Sibay ¿Cómo no creer? Pues tú siempre, vives en mí Yo veo en tu mirada Ternura y tanto amor Hoy en tu día, te cantamos con amor Y mi morenita, como te amo yo Ella, la Virgen Morena, la Madre de México Mi Virgen de Guadalupe Sí, señor, el 12 de diciembre En tu linda iglesia, te cantamos las mañanitas A ti, mi madre Y cantamos las mañanitas A ti, mi morenita En el pecho de arco La Virgen de Guadalupe